Tenemos la segunda nota que habíamos preparado para esta emisión especial. Estamos en comunicación con Maximiliano Pasos, director del sitio aseguratuviaje.com para continuar un poco esta temática. Maximiliano, buenos días. Fernando te saluda. Hola, Fernando. Buenos días. Un placer. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar acá. Y bueno, sabemos que aseguratuviaje.com fue de los pioneros en la venta de este tipo de coberturas y planes de asistencia. Ahora creo que veo a través de la página que están en muchos países. Así que contanos un poco el origen de cómo se crea aseguratuviaje.com. Nosotros éramos muy jóvenes. Fuimos uno de los primeros sitios de bancas seguros de habla hispana. Pensá que yo tenía 21 años cuando empezamos este proyecto. Lo hicimos tres amigos del colegio. En sí nos inspiramos un tema porque usamos el servicio. El tema del seguro de viaje es un producto que, bueno, habíamos visto que se comercializaba. Nosotros primero arrancamos con aseguraronline.com, que es el comparador de seguros multirámicos. Somos productores de seguros. Y después vimos que en el servicio de asistencia era un producto que funcionaba muy bien porque lo usamos. Y nos dimos cuenta que era un producto que no era un seguro, sino que era un producto que se utilizaba asistencialmente y que te resolvía problemas médicos súper importantes cuando estabas lejos. Y realmente lo vimos como un gran canal y una gran necesidad a un viajero que cuando vos viajás estás totalmente desprotegido. Estás fuera de tu casa, estás lejos. Entonces era lo en el cual te relacionabas también con las personas de otra forma. No estabas solo cuidando su bien, sino que estabas cuidando su salud y su vida y con otro tipo de coberturas que hay, pero principalmente la salud. Y creo que es lo más precioso, más cuando estás viajando y en un momento súper fantástico como puede ser una vacación. Y bueno, arrancamos por ahí. Maximiliano, yendo un poco a lo que son los productos disponibles en plaza, creo que el primer tema, como en muchas otras coberturas, pasa por entender lo de la suma asegurada. Qué es lo que uno debiera tomar y que creo que también depende de cuáles son los países que va a visitar porque hay diferencias también en cuanto a esos costos. Es un tema de conciencia, de cuidarse uno mismo. Si yo te dijera, Fernando, cuál sería la cobertura que vos saques para cuidarte y en sí no te costara nada y podrías elegir y dirías la mejor del universo. Y ahí está un poco el límite de los planes que hay. Hay planes que tienen coberturas de 15.000 dólares de asistencia a médicos, que es un plan mínimo y básico. Y comúnmente está ligado a las tarjetas de crédito o a los planes de inclusión de líneas aéreas. Y después hay planes de hasta medio millón de dólares de cobertura. Y realmente al momento de elegir la salud, a veces uno descuida. Nosotros en Argentina vivimos formando a los viajeros del hecho de cuidarse, porque cuando uno no tiene nada no está bueno. Y cuando tiene algo insuficiente tampoco está bueno para protegerse, para cuidarse. Y ahí está la diferencia. Hay destinos que son mucho más caros a nivel medicina que otros. Por ejemplo, Estados Unidos, la medicina es una locura. Una consulta médica, ya estamos hablando de 3.000 dólares. Entonces, el día de internación puede llegar a estar de 20.000 dólares. Cada día que una persona necesita estar internada tiene un valor y un costo de 20.000 dólares. Entonces, ahí es, bueno, voy a viajar a Estados Unidos, cuál es la cobertura que debería tener. Y ahí dependiendo la cantidad de días y también obviamente la capacidad de lo que uno puede gastar para protegerse a sí mismo por si le pasa algo. Es donde, bueno, entramos nosotros ahí a tratar de marcar un poco la diferencia a través del asesoramiento. Yo creo que el asesoramiento desde nuestra cultura, que vino de productores de seguros hacia el servicio de asistencia, nos lleva a tratar de que siempre el cliente se lleve lo que le va a dar la tranquilidad al momento que tenga el problema, ¿no? Nos decían también que el Oriente, el Japón, que muchas veces va turista, es otro lugar donde es muy, pero muy alto, incluso creo que más que Estados Unidos, este tipo de costos. A ver, nosotros trabajamos toda la vida y todos los años para tener 15, 20, 30 días de vacaciones en la mayoría de la gente. Y ponle, vos decís, me voy a Japón y vas a rejar en un lugar que también cuesta 30.000. Una repatriación médica de Japón yo creo que debe estar alrededor de los 200.000, 300.000 dólares, por ejemplo, en un costo médico, para darte una referencia. Entonces ahí es donde está un poco esa diferencia. Hay coberturas que están adaptadas a destinos. Nosotros ya lo que hicimos fue esta inteligencia ya, vamos, casi 20 años analizando destinos, comportamientos y gastos en esos destinos. Siempre está la intensidad, ¿no? Una situación más grave, pero bueno, uno ya lo tiene relevado a nivel médico desde nuestro lado, que también controlamos el servicio de las empresas de asistencia que vendemos y de nuestra propia compañía de asistencia. Y ahí vas viendo que en función del destino vas haciendo la creación del plan, básicamente pensando de que el viajero y que el pasajero pueda estar tranquilo y que, bueno, que esos días que yo te marcaba de vacación, de relajo, de trabajo, donde todo cambia. Porque si vos te vas a Japón, Fernando, el agua es distinto, las temperaturas son distintas, el aire es distinto, las bacterias que respiras son distintas. Todo tu cuerpo le cuesta atarse 4 o 5 días y le bajan las defensas. Entonces es ahí donde entras, ¿no? Maximiliano, buen día. Marcelo de B. te saluda. Hola, Marcelo, muy buen día. ¿Qué hace, asegurá tu viaje cuando el viajero les plantea que tiene alguna enfermedad preexistente? ¿Tiene resolución para ese tema? Correcto, sí. Nosotros fuimos los creadores y los impulsores de este tipo de cobertura porque era una cobertura que nos pedían mucho, mucho, mucho los usuarios y los viajeros. Porque cualquier persona que tenga más de 50 años tiene algo que puede traducir a una persistencia, comúnmente. Entonces no queríamos que sea un limitante a nivel de la prestación y del servicio y la cobertura. Entonces primero lo requerimos a las compañías. Obviamente tuvo una prima más alta y después lo empezamos a desarrollar nosotros. y son coberturas que no tienen la exclusión de enfermedades preexistentes o que tienen un sublímite menor de cobertura para la enfermedad preexistente. A veces, no sé, un plan de 100.000 dólares puede tener una cobertura de asistencia médica para enfermedades preexistentes de 15.000, por ejemplo, como un sublímite o puede estar dentro del total de cobertura. Son planes naturalmente un poco más caros, en los cuales tienes la total tranquilidad más para las personas y pacientes crónicos, ¿no? Siempre tratando algo derivado de su enfermedad preexistente, no haciendo a un paciente crónico, no es que se le consigue su medicación, sino que siempre es algo que puede hacer relacionado a su enfermedad preexistente que no se rechaza diciendo, usted ya tenía esto. Desde tu experiencia, aquella persona que viaja frecuentemente a Europa, tal vez a países limítrofes, ¿le conviene tomar cada vez un viaje, un seguro de viaje, o le conviene, o hay planes anuales que te cubra todos los destinos durante todo un año, por ejemplo? No, definitivamente el plan anual es mucho mejor. Primero porque las coberturas están creadas para viajeros ejecutivos. Son planes pensados para viajes de energía. Comúnmente el que viaja mucho, salvo que sea una persona que tenga una vida fantástica, es un empresario, un viajero, un trabajador, es una persona que le toca viajar por trabajo y ese es un ejecutivo de la empresa. Entonces esa persona necesita cierta, no sé, ejecutivo de sustitución por si se enferma, la cobertura ya pensaba para un viajero corporativo que está trabajando y que representa un interés para la empresa también. Entonces son planes con mayor cobertura y realmente son mucho más simples. Yo tengo un plan larga estadía y ya está, una vez por año se me renueva, sé que viajo todo el tiempo, ya sé qué compañía tengo, eso ya lo tengo marcado y no tengo que estar todo el tiempo perdiendo mi tiempo también en comprar un producto que termina siendo más caro. Dos viajes tienen un valor de un más o menos, es un 30% más encima de la póliza tradicional o de la cobertura tradicional. Maximiliano, cuando ocurre un tema como este que pasó con la turista argentina en México que impacta mucho en los portales de noticias, en los medios televisivos también, ustedes advierten que hay como un incremento en la cantidad de consultas, que los montos que se piden tal vez se elevan, porque en este caso justamente faltarían algo así como 80.000 dólares de la cobertura que tenía. ¿Esto se advierte? Realmente sí es un golpe de conciencia. Yo creo que lamentablemente, porque lo que menos le deseo a alguien es que le pase algo en el exterior, pero lamentablemente, pero al mismo tiempo positivamente, esto ha generado una conciencia de que pase algo grave para que una persona, para que todos sepamos hoy que viajar con una cobertura de 80.000 dólares o menos de 80.000 dólares es algo que es un error, reitero, es un error. Y hay veces que nosotros, bueno, nosotros trabajamos todo el tiempo tratar de asesorar al cliente para que entienda que tiene que lidiar esa cobertura mínimo de 100.000 dólares para arriba. Sí incrementaron las consultas. Yo creo que los llamados que hemos recibido desde estos lamentables casos, hemos notado usuarios y clientes más preocupados en proteger su salud que en sacar algo, porque hay muchas veces, lo natural es que uno no se va a enfermar en su cabeza, en trabajar y no lo saco porque lo tengo que llevar, pero no lo uso. Y realmente creo que se ha cambiado de eso una conciencia de, uy, cuando lo use, esto lo saco por si lo necesito, ojalá que lo necesite, pero si necesito, lo necesito y que necesito que sea el mejor posible. Nosotros establecimos un comité de crisis, que lo llamamos internamente, en el cual estamos recontactando a todos los clientes, a todos los viajeros, son como unos 20.000 viajeros, de forma telefónica y de forma e-mail por digital, incentivando a los viajeros que tengan menos de 100.000 dólares a sacar un producto de 200.000 dólares de cobertura, un upgrade de producto para, por lo menos para nosotros también al mismo tiempo asesorar. Acá está bueno el interés de un lado y tiene que estar bien en asesoramiento del otro, y a nosotros también nos enseñó la importancia. Lo que pasa es que uno obviamente no quiere ser recurrente como compañía y respetar la decisión de nuestros clientes, ¿no? Pero nunca está de más de decir, mirá, recomendamos que si, como vos ponías el ejemplo, Fernando, me voy a Japón, mirá, también me voy a donde sea. El día de internación en el exterior es caro siempre. Entonces, una vez se tiene la conciencia de, uy, no, 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 sí, le estoy cerca, pero Brasil también es uno de los países más caros del mundo. Y si te pasa algo en Brasil y no te pueden trasladar, vas a tener costos altísimos. O sea, algo que no sea una consulta médica simple, esta vez es imposible. Aparte está bueno, yo creo que aparte de los montos, Fernando, Marcelo, yo creo que está bueno, uno está acá y tiene la mejor medicina privada que podría tener para uno y para su familia, o no. Sí, trata por lo menos. ¿Por qué no lo vas a hacer cuando estás aquí en mi familia y dentro de tu casa? Encima con el problema que le generás a tu familia y que tienen que moverse a salir a hacer colectas, como en este caso. Termina siendo, sí, sí, yo no quiero entrar en juicio de valores, pero creo que termina siendo hasta poco responsable no estar contemplando eso, porque justamente tenés a toda tu familia en el cual vos tenés que ver la tranquilidad de tranquilos, me voy para allá, pero preocupense que me voy a cuidar. Y ese es un poco el concepto que tenemos que empezar a adquirir. ¿Quién es el viajero? Sí, el viajero. O sea, el viajero se da cuenta que, yo le sé, yo soy medio, tengo mala suerte y todos se ríen, pero casi cada vez que viajo lo uso. Y, no sé, me han operado, me han perdido mal, me ha pasado de todo. Y realmente tenés donde llamar y que te... Sí, que alguien te dé una mínima contención. Me da en Madrid y me atendieron en el mejor hospital, en una clínica de Madrid, donde después me enteré por mi mujer que vivía ahí y que se habían nacido los hijos de la princesa no sé quién. Y realmente en dos horas me estaban operando. Y no puse un peso y salí ahí operado, pero diciendo, oh, ¿a dónde hubiera ido si no? Y nada, me salvo la vida en una operación. Entonces es como que realmente también es una tranquilidad. Después del monto y sí, ya ahí entra en el sentido común dentro de lo posible que uno puede pagar. También entiendo que dentro de la inversión de un viaje a Europa de 45 días, analizar y gastar lo mismo que gastaría uno estando en la Argentina en una buena cobertura, le cuesta lo mismo, tampoco es que es más caro la cobertura, ¿sí? Tiene un valor hacia inferior que una prepaga de Argentina con un plan completo. Entonces ese es el concepto. Lo que pasa es que cuando uno se va a vacaciones es lo que menos se imagina que le va a pasar algo y es lo que uno tiene que obviamente siempre entender que nuestro cuerpo es lo más preciado que tenemos, ¿no? Tal cual. Maximiliano, bueno, te agradecemos haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa. Esperemos que los productores que nos siguen escuchen esto, ¿no? Sobre todo siempre el tema de los montos. A veces uno se queda con las coberturas y son los montos los que quedan insuficientes. De nuevo, muchas gracias y te deseamos un muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana y feliz día del amigo para todos los que estén escuchando. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias.